¡Suscríbete al canal! Y la estrella de la NBA han dejado claros sus sentimientos con respecto al otro sin tener que usar palabras. Tanto King como Tristan han dejado de seguirse en las redes sociales. King ya no sigue al jugador de los Cavaliers de Cleveland y el atleta ya no sigue a la estrella de 37 años en Instagram el pasado 11 de abril cuando surgió todo el escándalo. King sí siguió al jugador de 27 años, pero yo te voy a decir algo. Si a mi hermana aparece en su vida un hombre como Tristan Thompson, le es infiel, la hace sufrir durante su embarazo, a la mujer se le adelantó el parto, tuvo contracciones por todas estas imágenes, por todas estas fotos de infielidades, todos estos cuentos de Nueva York también que había una mujer saliendo de un hotel, ¿yo por qué tengo que seguirlo? Yo lo dejo de seguir, yo lo bloqueo, borro todas las fotos, borro todo rastro del hombre en las redes sociales. Y no crees que eso es demasiado inmaduro. Pero ¿para qué tú lo vas a seguir? Uno sigue a alguien por interés. Pero ajá, pero en este caso no es más fácil levantar el teléfono y decirle, ¡Ey güey! O sea, de verdad, de verdad, tú le estás haciendo eso a mi hermana. ¿Cuándo es que te sientas? ¿Sabes? Y siento que esa conversación no la hubo. Claro, pero es que se da moda ahora. Claro, es que ella se metió donde no tenía que meterse. La moda ahora en las redes sociales es así. Pasa algo, te dejó de seguir y borró todo. No me lo hagas, no me hagas la tarde, no me hagas la tarde. Fíjate, aquí tenemos las pruebas porque nuestro productor Beto, que es stalker por excelencia, nos buscó la prueba de que Kim Kardashian y Tristan Thompson ya no se siguen en Instagram. Y hay que ver cómo ha cambiado el mundo, qué cosas como estas son noticias. Bueno, sí, porque ahora eres más importante dependiendo del número de seguidores que tienes en las redes sociales. ¿Cuántos seguidores tienes? ¿Cuánto vales? Exacto, y si eres influyente, te tienes que seguir gente influyente. Pero mira, el cuento es que Tristan no sigue a Kim, pero sí sigue a Tolkien Kardashian. Claro. O sea, el pick es con Kim Kardashian. Claro, a lo mejor él diría, por metida te voy a dar un follow. O sea, un follow for un follow. Pero total, entonces, ¿sabes? Creo que es una actitud demasiado inmadura. Creo que deberían asumir sus cargas y sus responsabilidades. O sea, Kim tiene unos hijos que cuidar y un marido a quien atender. Esos problemas se los deja a su hermana. Pero esa mujer tiene enfermera. Claro, tiene enfermera. La red social y no empieza, te voy a dejar de seguir, lo voy a bloquear, borro todo, vamos a borrar todo rastro. Aquí es donde yo diría, claro, es que lo que pasa es que no tiene talento y tiene tiempo de ocio. Por eso es que le da oportunidad de dejar de seguir a su cuñado. Pedro, pero yo tengo talento y me la paso metida en el Instagram, creo yo, ¿no? No, yo, no, a lo mejor yo también. Y usted también, usted es bien chismoso de Instagram y deja de seguir a un gentío y bloqueas a un gentío y empiezas a colocar fotos y historias. No, cariño, no, las fotos y las historias las monto. Y dejar de seguir, ya lo dejé de seguir hace mucho. Sí. Sí, claro. Usted borró todo. Yo borré todo de evidencia. Eso está de moda. Vamos con otro chisme en el corazón de Justin Bieber. Siempre hay como un lugar para el amor. O sea, no importa. Para el amor y los tatuajes. Sí, para el amor y los tatuajes. Y no importa si este se encuentra en Estados Unidos o en México. Porque de acuerdo con la actriz y modelo México-colombiana, Paola Paulín, entre ella y Justin existe. Mira, te lo voy a decir como lo dijo la chica. A ver. Algo especial. Así lo dijo en una entrevista con Suelta la Sopa. Desde que lo conocí, esto fue así como en el 2017, sentí que estábamos en la misma vibración. Él es una persona, primero que nada, muy religiosa. Así fue como más nos conectamos. Muchas veces fuimos a la iglesia juntos. Claro, con el pastor. A una iglesia cristiana. Nos encontramos con el pastor y nos dio su bendición. Bueno, recientemente la modelo y el cantante fueron vistos juntos, no precisamente en la iglesia, sino en Coatzela 2018. De hecho, Pedro, Justin publicó una imagen acostado, ahí tenemos la imagen, acostado en el pasto junto a la mexicana. ¿Hay amor o no hay amor? Yo creo que él es un picado. Como Serena Gómez se fue a Australia con un supuesto amor, ahora él tiene que mostrar a una mujer para que la gente no le diga, te dejaron. O, tiene que mostrar esa foto para que no sigan corriendo los rumores de la supuesta relación que tiene con el pastor. No, ya va. Sí, ya va. Quítame esa foto. No, no, sí. Quítame el Skype. Ya va, sí. ¿Cómo que Justin Bieber está saliendo con un pastor? Mi amor, hay muchas fotografías que están en las redes sociales donde él se ve con el pastor que ahora juega en básquet, que se la pasan para arriba y para abajo, que están en la playa. Encontró el camino del señor y el pastor le da. Sí, claro, del señor, del señor pastor. ¿Cómo? Del señor pastor. O sea. Ya va, Pedro. No, es la verdad. A veces yo, por ejemplo, a veces ando con una amiga que me acompaña a todos lados, que es muy confidente, que yo le hablo de, bueno, de mis relaciones amorosas, de mi trabajo. Entonces, si yo siento que a lo mejor voy a llorar por ahí, por una esquina. Y buscas el hombre. No, mi amiga está ahí. O buscas el hombro. O buscas. Ahí está con el pastor. Y para colmo el pastor está bueno. Bueno, no, no lo sé, no sé, no sé. Mira, con un pastor así, yo me vuelvo cristiana. Te lo estoy diciendo. Se la pasa para arriba y para abajo con ese señor. Y mira cómo le da su hombro. Incluso ahora, ahora él dice que él se entregó al señor a la palabra, este, que él está cada vez más cercano de ese yo superior. Claro que está mucho más cercano. Pero yo estoy más cercana de un yo superior como un hombre así. Claro. Y cómo ha tratado él a las mujeres. Se te olvida cómo ha tratado incluso a todas sus seguidoras. Pero, pero ya va. Cállate, Pedro. Mira al pastor. Mira al pastor. Pero, ¿en qué iglesia está este pastor para yo visitarlo los domingos? Mi amor, mi amor. Yo necesito ir a esta iglesia. Usted es católico, usted no es una cristiana. Pero me puedo convertir en cristiana. Ah, ok. A esta altura de mi vida que me he convertido en todo, me puedo convertir en cristiana. Bueno, ese pastor yo me imagino que debe de estar más o menos entre Estados Unidos y Canadá. Evidentemente que son los sitios donde se la pasa. Pero mira, me los obligo al pastor. Pero es que el pastor incluso ha viajado en el avión con Justin. Pero no va a viajar al pastor, si es su guía espiritual. Claro, él necesita mucho más que ese camino directo. Pero usted no tendría un pastor. Él quiere llegar a la luz. Pedro, ¿tú no tendrías un pastor así? No, no, yo no tendría un pastor así. No, no, yo sí estoy claro que yo no necesitaría un pastor así. Ay, yo sí. Yo cuando me descarrilo necesito encontrar el camino del Señor y un pastor así va a ser que yo lo encuentre. Niña, pero estoy segura que ese pastor sigue a Justin en las redes sociales y debe estar inscrito en cualquier página de esas. Yo voy a buscar al pastor y le voy a mandar un mensaje directo. Quiero encontrar el camino del Señor contigo. A lo mejor lo consigue en Tinder. Cambiemos de tema, cambiemos de tema porque me estoy descarrilando. Luego de haber transcurrido varios meses desde que Eduardo Yañez cacheteó a Paco Fuentes, ¿te acuerdas de ese momento? Claro, del conflictivo. Bueno, ajá. Del reportero del programa especializado en parándula, el gordo y la flaca. Bueno, el actor habló sobre cómo quedó su relación con la prensa tras lo ocurrido, asegurando que a partir de ese momento muchas cosas cambiaron para él. Basándome en mi última experiencia, mi forma de pensar respecto a la relación del actor y la prensa ha cambiado. Lo que tengo que hacer únicamente requiere adaptación. Esta carrera es para que seamos felices. No entiendo en qué momento se volvió en una enemistad entre la prensa y el actor. Por los medios manifiestan, te quiero mucho y por atrás te golpean. Lo mejor es ignorar y aceptar las cosas como son. Esto lo dijo Eduardo en una entrevista al Mentado Programa. Pero cómo no lo va a decir después de la demanda que tiene interpuesta por Paco. Sin embargo, él tendría que entender todo lo que está sucediendo en su vida. Porque todos sus compañeros lo han tachado de problemático, de agresivo, de poco compañero, de ser poco amigable. Su hijo le ha dado la espalda, lo ha denunciado, bueno, por consumo de bebidas. Hay que presentarle el pastor de Justin Bieber. Bueno, no creo que lo lleve a otros niveles. Lo que creo que sí es que evidentemente Eduardo se ha comportado no como un caballero precisamente. Y después de todo esto, yo hago el análisis. Eduardo, ¿te has puesto a pensar que Univision, por ejemplo, se convirtió en algún momento en una plataforma importante para tu carrera? Y con esto tú le estás dando no solo la cachetada, Paco, sino que además está faltando el respeto. Es posible que cuando uno comete un error, a veces uno dice, bueno, metí la pata. ¿Puedo rectificar? Pero un error, Kerly, pero no todos los errores consecutivos que ha tenido Eduardo. Él ha tenido traspiés en su vida. Bueno, pero el hijo en estos días habló bien del papá, habló bien de él. Claro, me imagino que... Y decía, defiendo a mi papá, estoy con él en este momento tan difícil. Me imagino que después de las amenazas del padre, de las posibles amenazas, o me imagino que ya después tratando de llevar una relación por lo menos amigable entre padre e hijo. Pero para nadie es un secreto que este tipo de acciones lo que hace es entender que él no le tiene respeto a la prensa. Pero fíjate esto que acaba de colocar, bueno, lo colocó cuando fue el primero de mayo del 2018. Qué chafa eres, Univisión, siempre agregando comentarios estúpidos, tratando de influenciar al público a favor de tu opinión, pero ya nadie te cree. Ajá, pero este hombre es como bipolar. Para los que no saben el término de chafa es malo, y aquí es donde pregunto, y por qué la prensa... Ya, pero es multicultural. Ah, gracias, hice la tarea. Ya, pero ahora llego a Miami y ahora entiende todo. Pero hice la tarea. Aquí es donde te pregunto, Eduardo, y me encantaría que ojalá estuvieses viendo este programa y lo pudieses contestar, porque la prensa... No, cuidado, Pedro. No sé, porque la prensa tiene que ser complaciente, porque te tienen que preguntar lo que tú quieres responder, y por qué no aceptas que uno tiene la capacidad de hacerte una pregunta que, aunque te incomode, tú respondas de la manera más política, políticamente correcta. Algo así. Te entendimos, Pedro. Cambiamos de chisme. La alegría que embarga a la flaca Lili Estefan, tras haber ganado su primer premio Daytime Emmy, le duró muy poco luego de recibir la demanda, pero de divorcio, introducida por su expareja sentimental, Lorenzo Loacés, ante la corte de la ciudad de Miami. En una entrevista para el diario La Opinión, la animadora del programa Desparándula, El Gordo y la Flaca comentó que la decisión de Loacés la tomó por sorpresa, porque a pesar de que empezó su proceso de separación con el empresario hace varios meses, ya no vivían juntos, separarse legalmente todavía no estaba entre sus planes cercanos, y menos en estos momentos, que el próximo 23 de mayo es la graduación de su hijo Lorenzo Junior. Lorencito está por graduarse en mayo 23 y queríamos que esto no pasara en este momento. No tengo el control sobre lo que pasó ahí, no quiero defenderlo, pero tampoco quiero hundirlo. Es el padre de mis hijos, siempre vamos a ser un equipo, una familia, no importa lo que llegue a pasar al final. Esto lo expresó la sobrina de Emilio Estefan. Según el diario El Nuevo Herald, la demanda de divorcio fue presentada el pasado 17 de abril, de acuerdo a los registros en los récords electrónicos del condado de Miami-Dade. El documento legal aparentemente incluye a los dos hijos de la pareja, Lina y Lorenzo Junior. Es importante destacar que luego de 25 años de matrimonio, Lina Estefan dio a conocer esta lamentable noticia mediante sus redes sociales. También pudimos verla entre algunas declaraciones y lágrimas en el programa El Gordo La Flaca, donde ella no entendía qué había pasado en su matrimonio, si se veían realmente felices o ya pensaba que estaban felices. De hecho, Pedro se llegó a especular en la prensa que hubo una infidelidad por parte de Lorenzo hacia Lili y mostraban a una supuesta víctima. Bueno, recordemos que en ese momento, y si vamos un poquito atrás, Lili ciertamente se mostraba un poco dolida, afligida, porque se dice fácil 25 años, pero lidiar con una misma persona 25 años debe ser bastante complicado. Y más cuando tienes dos hijos de por medio, que has tratado de llevar una vida entachable, porque ciertamente a pesar que hace un programa de chismes, de farándula, no ha sido ella precisamente la incisiva, más bien ha sido Raúl de Molina, la persona que ha tenido como esos bemoles con cada uno de los artistas. Sin embargo, recuerdo en algún momento que Alice Machado había hecho una declaración sobre este hecho noticioso, donde decía que, bueno, que lastimosamente se había cometido una infidelidad por parte de Lorenzo hacia Lili, y que posiblemente entonces sería con una o uno. No, yo recuerdo eso, claro, yo recuerdo que Alice Machado había dejado como entredicho alguna desviación sexual del exesposo ahora de Lili Estefan. Ahora, creo que lejos de crear el conflicto, creo que más bien tendríamos que pensar en función a lo que está sintiendo ella, porque está en un momento importantísimo de su carrera a nivel profesional, pero que también a nivel sentimental, pues se le está derrumbando todo. Es como un choque de emociones. Un hogar de 25 años. Me tengo que ir al corte comercial, Pedro, creo que nos quedamos con muchísimas ganas de seguir chismeando, así que te espero la próxima semana con esos buenos chismes. Bueno, estoy seguro que sí. Gracias. Ahora yo me quiero como hacer un peinado tipo Kim Kardashian o Jennifer López. Te van a demandar. No, verdad, no puedo, pero tengo al estilista y a la mequilladora aquí en el estudio. Ah, no, chica, dale. Así que con ella puedo conversar. Al regreso en nuestro estudio. Te van a demandar.